Bueno, a ver cuánto dura esto ¡Vaya! Guarda la curva Vale, 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 vale y ¡Suscríbete! 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 ¡Se salvaron porque no tomo alcohol! ¡Uy! Pensaron que hiciera un pisco allá... ¡Pero si no hay otra cosa, me la tomo allá! ¡No! ¡Allá hay guarnello! ¡Hay pisco! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete! ¡Hay 20, bajá! ¡Sí, después ya los 14! ¡Ahí no estuvimos a la primera camioneta! ¡Sí, no es tan dura como la segunda etapa, me parece! ¡No, pega eso, café! ¡Es mucho más ingeniero! ¡Ahí no subimos a la primera camioneta! ¡No me digas eso! ¡Sí, me va a hacer más fácil! A la moto, mi señor... Yo me dejé las uñas de los pies largas por las dudas si tengo trepar a gata. ¿Le arrecargas agua? ¿O tienes? Es importantísimo levantarte bien a mi. ¿Cómo vivir? Bueno, ya tenemos el culo roto. Ay, ay, ay. Ay, ay. Paragolita. ¿No es? Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver. No hay nada más. Vamos a ver si tienen un lío más grande. Y si se complica la montaña. Pagamos 10 soles y nos lleven a la p***. Los parís para allá arriba. El tema es que si rompemos el culo mañana nos podemos tirar por la bajada. El día más lindo de la carrera mañana. No hay nada más. No hay nada más. Si sigo así no me quedo sin culo. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Dale, dale. Dale tranqui, dale. No, 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 dale. No te alcanza ahora y te paso. Nos abludiamos. Dale, dale, dale. Llénate de coraje. Oh, que bien, que bien. Te ganó la vía. Gracias. 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 Gracias.